Bueno, agradecerles nuevamente Doctora, si gusta saludar a nuestra audiencia Para que ya la escuchen Perfectamente Sí, pues muy buenos días Saludos desde acá Desde el norte y como verán Aquí estamos con bastante Bastante calor rico Entonces por si me ven de repente Que empiezo a sudar Es porque realmente Estamos viviendo un calor Increíble Y tengo los aires acondicionados Prendidos, ¿no? Pero para mí es un placer Estar aquí Con ustedes el día de hoy Gracias por los que Se logran conectar Y gracias a UNICEP También por esta oportunidad Muchas gracias doctora Pues nuevamente saludar A nuestra audiencia, ya estamos por Comenzar con este primer Ciclo de webinars gratuitos Del año 2022 Que organiza UNICEP Con el objetivo de brindar A la sociedad Un conocimiento abierto En diferentes temáticas Y fortalecer La colaboración De nuestros estudiantes Con actividades complementarias El día de hoy tendremos La conferencia La comunicación educativa a distancia Una estrategia de evaluación Con la doctora en desarrollo humano E investigación María Luisa Pereira Hernández Desde el estado de Sinaloa En México Desde el norte de nuestro país Así que nuevamente Agradecerle A quienes nos Acompañan Tanto de México Como de otros países De América Latina Buenas tardes Buenos días Según el uso horario Donde Se encuentren Y para no hacer Esperar más Yo voy a Permitirme Presentar A nuestra ponente A la doctora María Luisa Pereira Hernández Ella es Licenciada En ciencias De la comunicación Por la Universidad Autónoma De Occidente Además Cuenta con una maestría En educación Y nuevas tecnologías Por la facultad De ciencias De la educación Por la Universidad Autónoma De Sinaloa Y un doctorado En desarrollo humano Por la Universidad De Desarrollo Humano Investigación Todas ellas En Culiacán Sinaloa Durante su formación Académica Ha realizado Distintas estancias Académicas Tanto a nivel Nacional En la UNAM En México Como la Escuela de Educación De la Universidad De Durham En el Reino Unido Además Es docente De tiempo completo De la Universidad Pedagógica Del Estado De Sinaloa Donde ha ocupado Diversos cargos En materia Académica Es O ha sido Directora Lectora Y sinodal De tesis Tanto de maestrías Como de doctorados Y en este momento Es responsable Del semillero De investigación Innovación Tecnológica Educativa ITEP Donde trabaja La investigación Ciberviolencia Del estudiantado Estudiantado Al docente Y además Participa como miembro Activo de la revista Ipsum Tech Y de la red LATE Y finalmente Es orgullosamente Alumna De UNICEPES Dentro del Postdoctorado En ciencias Así que Me voy a permitir Dejar Las cámaras Y los micrófonos A la doctora María Luisa Pereira Hernández Para que inicie Con esta Videoconferencia Así que Adelante Doctora Gracias Pues muchas gracias Por esa Bonita presentación Y sí Un placer Estar con UNICEPES Este Trabajando Colaborando Y sobre todo Aprendiendo Aprendiendo Bastante ¿No? Y que pues Gracias a UNICEPES Estamos En esta En esta conferencia Que en lo particular Desde hace Muchos años Me atrajo Lo que es La parte Tecnológica Sobre todo En el uso Para Los procesos Tanto De la enseñanza Como El aprendizaje ¿No? Entonces Pues el tema Que traigo El día de hoy Es la comunicación Educativa A distancia Una estrategia De evaluación Y pues de antemano No Este Agradecer Al doctor Arturo González Torres Quien también Este Lo conocí En el camino Aquí con UNICEPES Y que ha aportado Mucho Para Para que se lleven A cabo Todos estos Proyectos Que ya se Mencionaron Y bueno Voy a introducir Un poquito Sobre lo que Se trabajó En este Proyecto De investigación ¿No? Primero pues Se hizo Un estudio Exploratorio Que nace A partir De todos Estos Cambios En las Actividades Cotidianas Escolares A partir Del aislamiento Y el inicio Contundente Del trabajo En casa De todo tipo De actividades Escolares ¿No? Tanto administrativas Como académicas Y donde Las tecnologías De la Información Y la Comunicación Pues fueron La base Para culminar Prácticamente Dos ciclos Escolares Pretende Aportar Al estado De la Cuestión Los parámetros Para mejorar Las competencias Docentes De educación Superior En relación Al trabajo A distancia Partiendo De la necesidad De visualizar Nuevos Roles Tanto Docentes Como De la parte Del estudiante Y hacer Conciencia De que Necesitamos Nuevos cambios De roles Claro Sin perder De vista Que la mayor Parte Del estudiantado Recordando Que estamos Trabajando Con En mi caso Con alumnos De educación Superior Son adultos Emergentes ¿No? La mayor Parte De ellos Son adultos Emergentes Caracterizados Con ser Flexibles Individualistas Sumamente Emocionales Y que la Comunicación Educativa Viene a jugar Un papel Primordial Para lograr Los objetivos De aprendizaje Mediante Estrategias De integración Motivación Acompañamiento Formación En todo Lo que pudiéramos Llamar Educación A distancia O sea Sabemos Que en el proceso Tanto De la enseñanza Y en el proceso Del aprendizaje La comunicación Educativa Es Parte base Pero cuando Estamos hablando De una educación A distancia Se debe De poner Más Énfasis En la parte De la De la Comunicación Por los Lazos De tiempo Que permanecemos Distanciados A pesar De la Tecnología ¿No? Y Para nosotros Fue Necesario Hablar Un poco De los Antecedentes Que tiene Lo que es La educación A distancia ¿No? Porque es lo que Vino a premiar Lo que fue Bueno Seguimos estando En crisis De pandemia Pero Lo que fue En su momento La crisis fuerte Para regresar Para empezar Lo que era La educación Fuerte A distancia En programas Donde definitivamente No se había Integrado Y entonces Los antecedentes Que encontramos Fue Pues Los primeros Que incorporaron Fue el Instituto Tecnológico De Estudios Superiores En las modales De educación Abierta Y a distancia Se parte De que En 1963 Utilizó La televisión En blanco Y negro Para grabar Y transmitir Clases De sus mejores Docentes En los salones ¿No? Con esto Iniciamos Lo que pudiéramos Llamar La educación A distancia Y lo quiero Traer Y lo queríamos Traer Como Como dato Porque De repente Las personas Como que Creen que La educación A distancia O el boom Inicia Con la pandemia Y me ha tocado Escuchar maestros ¿No? Es que Es que Todo inicia Con la pandemia No Pérense No Esto inicia Desde mucho Tiempo atrás Ya se venía Trabajando Educación A distancia Que no lo habíamos Visto O que no nos Queremos dar cuenta Que ahí está O que ahí estaba Pero Como ustedes Lo están viendo Inicia en 1963 En México Aclaro En México Con el Tecnológico Posteriormente Continúa Fíjense La brecha De tiempo Nos vamos Hasta 1980 Con la Universidad Veracruzana Quien implementó Un sistema De enseñanza Abierta E integró E integró Una oferta Educativa Con carreras Ya En humanidades Pedagogía Derecho Y sociología Y posteriormente La Universidad Pedagógica Nacional En 1980 Quien inicia Con una Planeación Diseño Y actividades En lo que Llamaron El sistema Abierto Y a distancia El SEAT Y en 1981 Realiza La primera Reunión Nacional Para dar A conocer El SID Como un área Más De la Secretaría Académica La Secretaría Académica Es quienes Convocan Los programas De la Universidad Pedagógica Nacional Y esto Para nosotros Como Universidad Pedagógica Toma realce Porque la UPE Es donde yo Actualmente Trabajo Era una Sede De la Universidad Pedagógica Nacional ¿Sí? Que posteriormente En el 2011 Se convierte En un organismo Público Descentralizado ¿No? Continuamos Posteriormente La Universidad Nacional Autónoma Ante México Da a conocer Su primer evento A nivel Internacional En marzo De 1989 Denominado Primeras Jornadas De educación Abierta Y a distancia ¿No? O sea La brecha Pues Desde que inicia El TEC De Monterrey A 1989 Pues son Prácticamente Veinte años Después Y que de aquí En adelante Pues se empieza A generar Y a incrementar Sobre todo En universidades Privadas Y por último La Universidad Virtual Del TEC De Monterrey En 1997 Ofreciendo Programas Académicos Y de Educación Continua En México Entonces Estos Acontecimientos Históricos Han brindado Bases Sólidas Bases Contundentes A las universidades Del país A las universidades De México Para que Se pudiera Seguir incrementando Las modales De educación Abierta Y a distancia Pero ya También Sobre todo En universidades Como lo es Este Más Privadas Más públicas Como las autónomas Como la UPE Donde yo laboro Que es del Estado También Pero que ya Inician Con sus propios Proyectos De modalidades Abiertas Y a distancia Y pudiéramos decir Que las etapas De De las De estas Eras De educación Abierta Y a distancia Pues se pudiéramos Pensar Pensar Que estamos Todavía En ese Proceso De continuar Adaptándonos A estos Cambios Que han sido Vertiginosos Sobre todo En estas Épocas Que vivimos De pandemia Que fueron Vertiginosos Pero que Seguimos En este Proceso De adaptación De aprendizaje Y que bueno Se prevé Que en un futuro Estaríamos En el Crecimiento Y resiliencia De estos Procesos De De avance En lo que En lo que Es la Educación Abierta Y a distancia ¿No? Entonces Lo consideramos Pertinente Para que viéramos Cómo hemos Hido La lentitud A lo mejor O el proceso Que se ha vivido En esta área Específica De la educación A distancia Entonces Como lo venía Yo mencionando La universidad Pedagógica Del estado De Sinaloa Era Era una Unidad Era la unidad 251 De la universidad Pedagógica Nacional En el 2011 Nos descentralizamos Pero en ese Momento La universidad Pedagógica Junto con Otras unidades Que también Estaban Que todavía Estaban unidas A la UPN Elaboraron Un programa De doctorado Que en el 2013 Se termina De implementar Entonces Empiezan A trabajar Con diplomados Cursos Y este Doctorado Que son Ya Completamente En línea Y a distancia Esta experiencia En los docentes Permitió Tener Esas herramientas Pedagógicas Para Instalar Estrategias En toda La comunidad Para trabajar A distancia En este momento De pandemia Porque debo Aclarar Que en el área De las licenciaturas No se había Ni siquiera Contemplado El trabajo A distancia Lo que Si ya Viene Contemplando La La UPN Aquí en la UPS Pues todavía Con cierto Recelo A querer A querer Romper Con los Paradigmas Tradicionales En torno A la educación ¿No? A los procesos Educativos Entonces Cuando viene La pandemia Pues había Que involucrar Lo que ya Se había Trabajado En educación Continua Y en los Programas De posgrado Pero A las Licenciaturas Y esto Pues Permite Que Se logren Estas Estrategias Ya se tenía La parte La parte Tecnológica Pero esta Pero esta Situación De la interacción Comunicativa Entre el docente Y el estudiantado Se complicó ¿Por qué? Por circunstancias Tecnológicas Algunos alumnos No tenían Equipo Los maestros No estaban Con equipo Propio Para trabajar En casa Teníamos el equipo Instalado En las aulas Para cuando ellos Lo quisieran Utilizar Internet Lento Había Hay comunidades Donde Alumnos No tienen Acceso A Internet Y que pues El alumnado Tenía que Igual Empezar a trabajar Para tener Su propio Internet Entre otras Y pues La comunicación La comunicación Empezó Pues A fallar A pesar De toda esta Tecnología Y competencias Humanas Esto vino A A Decaer En el Porcentaje Del Rezago Educativo No Vimos Una eficiencia Terminal El De la Generación 2017 Al 2021 O sea Del 69.21% Apenas un poco Más De la mitad Del estudiantado Como caso Concreto Logró Sobrepasar Esta parte Entonces Quedando 599 Estudiantes De rezago En esta época De En ese En ese Periodo Del 2017 Al 2021 Quiere decir Que el 30.79% Del estudiantado Quedó Rezagado Y que pues Para nosotros Por ser Una escuela Pequeñita Era un Porcentaje Bastante Bastante Al Entonces Este trabajo Se enfocó A investigar El fenómeno Vivido A partir Del proceso De comunicación Porque si Se tenía La parte Tecnológica Si los Maestros Contaban Con estas Competencias Pues Dijimos Algo Está sucediendo En la Comunicación Entonces Consideramos Como objetivos El categorizar Los medios De comunicación Utilizados Analizar Su influencia Identificar Los factores Que irrumpieron El proceso De comunicación Entre el docente Y el estudiantado Específicamente De la licenciatura De pedagogía De UPS La investigación Se realizó Bajo un estudio De tipo Cualitativo El método Utilizado Fue El estudio De caso Único Que de acuerdo Con Martínez La mayor Fortaleza De este Método Radica En que A través Del mismo Se puede Registrar Y describir La conducta De las personas Involucradas En el fenómeno Estudiado Las técnicas Que se utilizaron En la investigación Fue la observación De estas Interacciones Vividas Mediante Las conversaciones Que el docente Tuvo Con el alumnado Vía Whatsapp Correo electrónico Las plataformas Educativas Utilizadas Entre ellas Facebook No la consideramos Una plataforma Educativa Pero hubo maestros Que la utilizaron Y cuestionarios Online Es En este caso El Google Form O el formulario De Google Y un ejemplo De ello Lo tienen ahí Es una conversación Que sacamos De un grupo De Whatsapp Los resultados Para llevar a cabo La interacción Comunicativa Según el estudiantado De la licenciatura De pedagogía De UPS Se utilizaron Aplicaciones Digitales Como fue El Whatsapp En un 34% Que fue El más Utilizado La mayoría De los maestros Hicieron Sus grupos De Whatsapp O se comunicaban De manera Individual Con el alumnado Con la administración A través De Del Whatsapp Y pues esto Por ser El que la mayoría Utiliza Y por ser Regular Es gratuito En En los diferentes Planes Que hay De pago Correo Correo electrónico El 29% Facebook El 13% Plataformas Educativas Digitales Como Moodle El 3% Y Classroom Y Classroom El 1% El que tenga Más porcentaje Moodle Es que Es porque Es el que Institucionalmente Se utiliza Se utiliza Se utiliza En UPS Aquí Así como Software Para la realización De videollamada Como Zoom El 1% Y El 1% El 18% ¿No? Entonces Esos fueron Los medios De comunicación Que se Utilizaron ¿Qué pasó? Los docentes Hicieron Una estrategia Cada uno De ellos Diferentes Estrategias Transmedia De la Comunicación Educativa ¿No? Para la UNESCO Las TIC Pueden Complementar Y enriquecer Y transformar La educación Pero dice Pueden ¿No? O sea que Si las usamos De la mejor Manera Gestionándolas Claro que Si pueden Enriquecerla Definitivamente Y eso no hay Ninguna duda Aquí ¿Por qué Si tenemos La tecnología Vimos El rezago Educativo Y estamos Viendo Que el maestro Tiene De alguna Manera Una gestión De transmedia O sea El mensaje Vemos Que Va Y corre Por diferentes Aplicaciones Los docentes Utilizaron Más de una Aplicación Para mandar Prácticamente Prácticamente Los mismos Mensajes ¿No? El Whatsapp Para mantener Informas Informado El estudiantado Y en algunos Casos Mandaron Recibir Tareas Correos Electrónicos El Zoom Omit Para las Clases En línea De manera Sincrónica Y las Plataformas Educativas Para las Tareas O clases Asincrónicas Todas Todas Ellas Mandar Y recibir Tareas Pero en un Menor Porcentaje Por ser Herramientas Poco Utilizadas Por el Docente Y por el Estudiantado Entonces El maestro Trataba De gestionar Mandaba A todos Sus Alumnos Por correo Electrónico Estas Son Las Tareas ¿Sí? Pero Las Dudas Las Resolvía Por Whatsapp O Inclusive Les Volvía A mandar La misma Tarea Por Whatsapp Y en Algunos Casos Por Facebook Les daba Seguimiento Y entonces Aquí en esta Tablita Podemos Ver Esa Gestión Transmedia Que El Docente Empezaba A utilizar Para Lograr Esta Comunicación La Tecnología Estuvo Presente ¿No? Vemos Que Está El Whatsapp Donde No Había Correo Bueno Estaba El Facebook Estaba El Meet En Otros Momentos Estaba El Meet El El Moodle ¿No? Y acá Correo Electrónico Facebook Meet Zoom Moodle El Maestro Utilizó Todas Las Tecnologías Que Pudo Pero Aún Así Seguíamos Viendo Rezago Educativo Entonces Quiere Decir Que Las Tecnologías Si Estuvieron Presentes Por Eso Veíamos Que Había Una Una Faltante Ahí En La Comunicación Entonces Se Debe Reconocer Las Características De La Comunicación Educativa Digital Entendiendo Que Los Resultados Académicos No Llegan Solo Por El Hecho De Tener Una Aplicación Y Mandar Un Mensaje Es Necesario Partir De La Complejidad De Los Dos Procesos Del Proceso Educativo Pero También Del Proceso Comunicacional Darle Los Dos Pesos A Este Proceso A Estos Dos Procesos Y Promover Entonces La Gestión De La Comunicación Digital Entre Los Sujetos Y La Gestión Misma Del Mensaje Por Eso La Necesidad De Evaluar Cómo Me Comunicando Y Si Realmente El Mensaje O Los Mensajes Que Estoy Enviando Son Los Pertinentes Para Que El Proceso De Comunicación Se Lleve A Cabo Y Poder Continuar Con El Proceso Educativo Entonces Analizar La Influencia La Información Obtenida Remite El Hecho De Que El Acompañamiento En La Educación A Distancia Se Logra Mediante Una Comunicación Abierta Constante Y Prosumidora Donde Se Considere El Humanismo Digital Y Ver Desde Este Desde Este Momento Al Docente Como Un Docente Prosumidor No Que Es Una Nueva Dinámica De Consumo Colaboración Producción Publicación Y Distribución De Contenido O sea Que Yo No Nada Más Voy A Ser El Que Consume El Producto Sino Que Tengo Que Producirlo También No Ser Prosumidor Y Que Me Vuelva Gestor De Mi Propio Mensaje Y Vea Yo Cómo Lo Voy A Gestionar Para Que A Mis Al 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 Le Llegue El Mensaje De La Manera En La Cual Yo Como Docente Realmente Quiero Que Llegué Bueno El Rol Del Docente Prosumidor Se Basa En Una Primera Fase En El Diálogo Entre Sus Pares Y Sus Coordinadores Que Nutren Su Labor Permitiéndole También Conocer Sus Debilidades Y Fortalezas Con Reconocer Que Como Docentes No Lo Sabemos Todo Que Necesitamos A Nuestros Pares Para Distinguir Esas Debilidades Y Fortalezas Sobre Todo En La Educación A Distancia Donde Quienes Únicamente Nos Ven Es Nuestro Alumnado Pero También Parte De Una Segunda Fase En la Relación Con Los Estudiantes Que Tan Fortalecida Está Mi Relación Con Mis Estudiantes En Esta Educación A Distancia Recordando Que Son Adultos Emergentes ¿No? Y De Esta Manera Se Podrá Asumir Una Correspondencia Sinergia Sinergia Sinergica Con El Estudiantado De Acuerdo A González Y Rincón En el 2003 Entonces Para Lograr Un Acompañamiento Efectivo El Estudiantado Debe De Mantener Esta Comunicación Continua A fin De De Diálogo ¿No? Tener Esta Apertura De Diálogo Y La Comunicación Desde El Rol De Prosumidor Tanto En El Estudiantado Como En El Profesorado Influenciará En Comprender Esa Realidad Cotidiana Que Estamos Viviendo ¿No? Realidad Cotidiana Actual Y Pues En Su Momento El De La Pandemia Recordemos Que El Estrés Y Los Siempre Está La Distancia De Alguna Manera Que Nos Separa En La Educación A Distancia De Repente Hay Ciertos Momentos De Que Me Siento No Acompañada De Que Hay Muchas Dudas Y El Ser Prosumidor Me Puede Ayudar A Este Acompañamiento Sobre Todo Promover Esta Práctica De Una Actitud Positiva Para Llevar Dar a cabo La Autorregulación En El Estudiante Que Sienta Que No Necesariamente Tiene Que Estar Ahí El Maestro Sino Que También Puedo Autorregular Mi Propio Aprendizaje Entonces Entonces Los Motivos Por Los Estudiantado Necesitaba Ponerse En Esos Momentos En Contacto Con El Docente Fuera Del Horario De Clases De Acuerdo A Las Respuestas Emitidas Por Ellos Mismos Fueron Dudas De Actividades Dudas De Anuncios Que Promovía La Universidad Dudas Sobre La Materia Problemas Con Plataformas Dudas Sobre Realización De Trabajos Dudas Dice Que Se Nos Presentan En Cualquier Momento Estamos En Contacto Frecuentemente Con Nuestros Profesores La Comunicación Con Algún Docente Se Ha Frecuentado Dependiendo A La Duda Que Tenga Y Si Esta Aún No Me Queda Clara Pues Él Sigue Cuestionando O De Lo Contrario Pues Ya No Tengo Más Tema De Conversación Con El Maestro Dice Y Lo Dejo Otro Alumno Dice Para Comentarles Sobre Mis Situaciones Personales Ante Las Dificultades Que He Vivido De La Pandemia Y A partir De Ahí Pues El Poner El Ser Empático El Ser Congruente El Ser Positivo En Nuestra Comunicación Porque En Esos Momentos Y En Esos Momentos Porque Era Más Fuerte ¿No? Pero Siempre Hay Problemas Personales Siempre Hay Dificultades Personales Que Cuando son Escuchados Pues Por lo Menos No Se Va El Problema Pero Disminuye Esa Esa Tensión Y Ese Estrés Entonces A una Vala Anterior Se Tiene Que El 53.20% Del Estudiantado Mantenía Una Comunicación Con Hasta Tres Docentes De Cinco Esto Viene Siendo Pues El 60% Durante La Semana Del Horario Fuera De Clases O sea Durante La Semana Veían A Su Maestro Dos Veces Por Videollamada Pero Fuera De Ese Momento Solamente Con Tres Ellos Sentían Que Tenían Una Comunicación Continua Con Otros Dos No Manejaban Comunicación Entonces La Frecuencia Del Proceso De Comunicación También Debe De Ser Considerada En La Educación A Distancia Pues A Partir De Ella El Estudiantado Logra La Tutoría El Acompañamiento Durante El Proceso Educativo Entendiendo Como Acompañamiento La Acción Educativa Intencionada Que 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 se Fundamenta En En Esa Cercanía En Esa Disposición Para Afectar Y Dejarse Afectar Por El Otro Si no Tenemos Acompañamiento Si no Tenemos Esa Cercanía Entonces El Alumno O El Alumnado Se Empieza A Sentir Solo ¿No? Se Empieza A Alejar Y Es Ahí Donde Entra El Rezago Educativo Puedo Tener Puedo Tener La Tecnología Al Alcance Puedo Hacer Miles De Cosas Para Poder Tener Internet Pero Si no Existe Esa Cercanía Esa Disposición De Afectar O Dejarse Afectar Por Afectar Por El Otro Entonces No Se Va A Dar El Acompañamiento Y Es Ahí Donde Llega El Rezago Educativo Entonces Los Factores Que Que Rumpieron Los Procesos Fue Según El Estudiantado ¿No? Aclaro Fue La Dificultad Que El Docente Algunos Docentes Dicen Los Alumnos Que No Tenían Whatsapp En Esos Momentos Le Hablaban Por Correo Electrónico Y Respondía El Docente Muy A Lo Largo Y Ustedes Se Dan Cuenta Ahí El Problema Ya Que Empieza Empezamos A ver De Comunicación No Contestaban Los Correos De Manera Inmediata O Los Mensajes O No Lograban Resolver Las Dudas Realmente Dice Un alumno No Sé Si Recibió Mi Mensaje Pero Nunca Tuve Contestación Por Su Parte Otro Alumno Dice Porque El Docente No Permitía Que Se Le Expusiera A Los Asuntos A Él Pues Puso Alguien Más Como Intermediario Para Que Contestara Sus Mensajes Y Pues El Mensaje Llegaba A Él Por Otra Persona Y Eso Pues Para Ellos Claro Que Era Un Obstáculo De De Comunicación No Que Pusieran A Contestar Correos A Otra Persona O Los Mensajes Entonces Vemos Aquí Poca Accesibilidad Poca Retroalimentación Una Falta Y Necesidad De Una Escucha Activa De Una Escucha Efectiva De Una Escucha Afectiva De Una Empatía De Una Falta De Congruencia Y Sobre Todo De Competencia En El Uso De Algunos Dispositivos Electrónicos Para Llevar A Cabo Esta Comunicación Si Bien Algunos Docentes Se Cuentan Con Estas Competencias Tecnológicas En Cuanto A La Comunicación Se Refiere Es Necesario El Trabajo De Fortalecimiento En Los Entornos Virtuales Desde El Uso De Formas Y Estrategias De Comunicación A Fin De Fortalecer La Interacción El Acompañamiento Bajo Un Enfoque Humanista Ser Empático Que está Viviendo El Estudiante Porque Porque no Nada Más Te Voy Dejar La Tarea En La Plataforma Y La Tienes Que Entregar Para Tal Día Porque Si No La Entregas Para Tal Día Se Cierra La Fecha De Plataforma Y Entonces Es Tu Problema ¿No? Entonces ¿Y dónde Está La Parte Humana Del Del Proceso Educativo ¿No? Donde Nos Piden Ese Acompañamiento Que Que Muchos Se nos Ha Trabajado Educación A Distancia Que El Maestro Debe Ser Ese Guía Dar Ese Acompañamiento Continuo Entonces Parte Del Uso De Las TIC En Educación Y Yo Ya Le Pongo Cono Sin Pandemia Donde De Igual Manera Se Viven Situaciones Continuas De Estrés Y La Necesidad De Implementar Un Sistema De Acompañamiento Que Posibilite Que Posibilite Este abanico De Posibilidades Con el Fin De Fortalecer La Relación Entre Los Sujetos Del Contexto Escolar Pero Sobre Todo Entre Estos Dos Sujetos Que Viven Los Procesos Educativos Docente Y Estudiantado Y que También Están Viviendo De Manera Continua El Proceso Comunicativo Para Que Se Logre Los Fines En Común Y aquí Es donde El Humanismo Toma Fuerza Y sobre Todo El Humanismo Digital El Humanismo En los Programas A Distancia Mantiene Un Lazo Fuerte En La Reciprocidad A Partir Del Diálogo Y Exigiendo Lo Mejor De La Persona Para A A Problematizar El Conocimiento Con Base A La Aceptación Del Otro Tal Y Como Es De Acuerdo A Chica En 2012 O sea Yo Como Docente No Es Nada Más Ya Sé Utilizar La Plata Forma Ya Sé Subir Los Trabajos Ya Sé Cómo Los Voy A Calificar Ya Sé Cómo Responderles Cómo Hacerles El El Feedback Pero Ahí No Termina ¿No? Tenemos Que Acompañarlos En Todo Ese Proceso ¿No? Ser Congruentes Tener Esa Aceptación Incondicional Pero Ser Empáticos ¿No? De Cómo Se Vive Y Entender La Educación A Distancia ¿No? Entonces Nosotros Proponemos Lo Siguiente Primero Evaluar La Comunicación Y Evaluarla A partir De Cuatro Aspectos Uno El Manejo De Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación En La Práctica Docente Para Para Lograr La Interacción Comunicativa Tanto Sincrónica Como Asincrónica En los Entornos Virtuales Como Punto De Partida ¿No? Otra Vertiente Sería Evaluar La Organización Planeación Y Estructura De La Práctica Docente En el Proceso De Comunicación Sincrónica Y Asincrónica En los Entornos Virtuales Otra Es La Habilidad Comunicativa Oral Y Escrita Del Docente En los Ambientes Virtuales Porque No es Lo Mismo Estar Frente Al 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 En Un Salón De Clase Que Tener Lo Que Escribir Para A Distancia Donde No Lo Estoy Viendo Porque Hay Que Recordar Que La Comunicación Un Muy Pequeño Porcentaje Es Lo Que Yo Doy A Conocer Cuando En Mi Oral Otra Es Mi Comunicación Visual Lo Que Ellos Están Cuando Ellos Me Ven Mis Gestos Mis Articulaciones Entonces Aquí Ellos No Nos Ven Ellos Solamente Nos Leen Entonces Por eso Necesitamos Ver Esta Parte También De La Habilidad Escrita Y La Habilidad Oral Del Docente Y Se Necesita Evaluar Y Por Último La Ética Del Docente En Este Proceso Comunicativo En Los Entornos Virtuales ¿Qué Queremos Evaluar En La Parte Del Manejo De Las Tecnologías Si Utiliza Diversas Aplicaciones Y Herramientas Si Se Comunica Con El Con El Porque Porque Nada Más Es Ser El Grupo ¿No? Nosotros Vimos En Los Grupos De Whatsapp Que Está El Grupo Pero Que Muy A La Larga El Maestro Se Comunicaba Con Ellos ¿No? Y De Repente Quedaban Como Muertos Los Grupos Entonces No Nada Más Es Crearlos Sino Es Gestionar El Grupo Y Se Interacciona A Través De Los Distintos Servicios De Comunicación En Línea Con El Estudiantado Y La Comunidad Educativa En La Parte De La Planeación Y La Estructura De La Comunicación Sincrónica Y Asincrónica Destacamos Los Siguientes Puntos Para Evaluar Si El Maestro Destaca Los Medios Comunicacionales A Utilizar Antes De Iniciar Su Curso Si Define Desde Un Inicio Las Rutas Y Los Canales De Comunicación Que Se Van A Utilizar Con El Fin De Abordar Consultas Inquietudes Y Todos Los Panoramas Que Se Pudieran Enfrentar Para Evitar Cualquier Tipo De Ruido En La Comunicación Si Logra Gestionar El Mensaje A Partir De La Narrativa Ya Sea Por Una Gestión Transmedia O Una Gestión Cross Media Si Brinda Información Detallada Al Estudiante Sobre El Programa De Curso Como Cronogramas De Actividades Orientaciones Guías Actividades Tareas Calificaciones Y Evaluaciones En Relación A La Habilidad Comunicativa Oral Y Escrita En Los Ambientes Virtuales Se Pretende Como Criterios De Evaluación Si Plantea Argumentos Concretos Con Base A Las Actividades Desarrolladas Por Los Estudiantes Si Plantea Argumentos Críticos Si Utiliza Un Lenguaje Propositivo Si Se Asesora En Relación A Las Tareas Propuestas Y Si Logra Resolver Dudas De Contenidos Disciplinares Y En Relación A La Ética Donde Estamos Poniendo También Más Énfasis Es Si Favorece El Desarrollo De Valores Interculturales Y Éticos Si Mantiene Una Comunicación Asertiva Y Aquí Afectiva También Si Brinda Una Atención Y Seguimiento Oportuno Si Brinda Una Retroalimentación Oportuna Y Pertinente Si Atiende De Manera Individual Si Establece Una Comunicación De Respeto Si Estimula El Interés Por Parte Del Estudiante Si Es sensible A Las Características Y Disposiciones Del Grupo Si Brinda Respuestas Socio Afectivas Y Si Cuenta Con Esta Disposición Para Autoevaluarse Y Ser Evaluado En Esta Parte De La Comunicación Y Si Logra Generar Un Clima De Confianza En El Grupo Mediante El Proceso De La Comunicación Educativa Como Conclusión Los Docentes Conocen El Diseño Y Organización De Aspectos Comunicativos No Obstante Falta Lograr En El Estudiantado Esa Sensación De Confianza De Pertenencia De Realización Personal Así Como De Participación En El Discurso Hay Una Controversia Durante Las Clases Por Videollamada El Docente Logra Facilitar Su Discurso Logra Ser Amables Dar La Bienvenida Logran Crear Esta Fase De Empatía Y De Congruencia Lo Que No Logra Suceder Cuando Ya No Tiene Los Alumnos Presentes Como Si Cuando No Los Ve Ya No Existen Ya No Están Si Entonces No Logra Distinguir Entre El Alumno Presencial Y Al Alumno A Distancia Aunque sean Los Mismos Mientras Lo Vea El Es Congruente El Es Empático Logra Esta sensibilidad Pero Cuando Ya No Los Se Rompe Este Este Lazo No Este En lo Relacional Las Características Que Debe Tener El Docente Debe Suscitar Diálogos Abiertos Conversaciones Que Determinen Fortalezas Y Debilidades Del Grupo Falta Hay Una Falta De Acuerdos Ante El uso De Las TIC Se Necesita Trabajar En La Retroalimentación Y Estos Flujos Flujos De Comunicación Constantes Abiertos Propositivos Debe Tener Una Acción Prosumidora El Docente Y Aquí Esta Queda En El Inicio De Esta Segunda Fase De La Que Yo Hablaba Hace Un Momento Misma Que Se Basa En La Relación Continua Con El Estudiantado Con El Propósito De Asumir Esta Correspondencia Sinérgica Entre Ambos Sujetos Falta Diferenciar Entre El Alumnado Presencial Y El Alumnado De Educación A Distancia Falta Un Docente Prosumidor Y Se Debe Considerar La Práctica De La Educación A Distancia El Humanismo Digital Necesitamos Humanizarnos No es Usar La Tecnología Por Usar La Tecnología Es Utilizarla Bajo Un Humanismo Digital Que No se Nos Olvide Que Atrás De La Pantalla Seguimos Siendo Seres Humanos ¿No? Y Debemos Iniciar A Evaluarnos En Este Proceso De Comunicación A Distancia Evaluar Y Considerar La Comunicación Y La Interacción Entre Los Sujetos A Partir De Este Humanismo Digital A Partir De La Empatía De La Aceptación Condicional De La Congruencia Así Como La Responsabilidad Representaciones Simbólicas Valores Legitimaciones Propias Del Individuo Para El Desarrollo Y La Capacidad De Autogestión Compromiso Y Responsabilidad Del Estudiantado Hacia su Proceso De Aprendizaje Que es el Fin De Toda Educación A Distancia Y Pues Por Mi Parte Muchas Gracias Un Placer Estar Con Ustedes Muchas Gracias Doctora María Luisa Pereira Sin duda Un Tema Que da Para Mucha Reflexión Más Al Final Final Esta Presentación Humanismo Digital Vale La Pena Reflexionar Al Respecto Sobre Este Concepto Pues Ahora Abrimos El Espacio Para Quienes Nos Acompañan Desde Diferentes Países De América Latina Desde Diferentes Espacios De Estados De México Para Sus Dudas Sus Preguntas Si hubiera Alguna Duda Pueden Colocarla Dentro Del Espacio Del Chat Que Tenemos Del Lado Derecho De Su Pantalla Hay Saludos Desde Diversos Países Cuba Bolivia Ecuador Paraguay Cuba Argentina También Aquí Tenemos Un Comentario De Judith Curbelo Nos Comenta De La Experiencia En Cuba Que La Modalidad De Educación A Distancia Ha tenido Buen Resultado En Cuba Y La Educación Superior Cuenta Con Buenas Experiencias En La Formación De Profesionales En Aquel País Caribe También Mario Eugenia Noyola Nos Agradece Esta Interesante Disertación Y Los Conocimientos Y Experiencias Que Nos Ha Hecho Compartir La Doctora Pereira A Través De Esta Presentación Ireri Rivera Nos Comenta Nos Queda Que Se Queda Con La Palabra Humanista Que Es Dentro De Lo Virtual No 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 el alumno, ¿no? De no perder de vista que el que está ahí presente, pues es un ser que va trabajando también su propio proceso de crecimiento como ser humano, ¿no? De repente dejamos de ver a la persona y creemos que con el hecho de tener toda la tecnología del mundo podemos lograr los aprendizajes o podemos lograr cualquier cosa. Yo creo que independientemente de los avances tecnológicos, el ser humano necesita seguir su proceso de crecimiento. Y no se me debe de olvidar que el que está atrás de la pantalla son personas en ese proceso, ¿no? Que viven estrés, que viven dificultades emocionales, que viven diversas situaciones como parte de este proceso. Entonces, yo no puedo creer que solamente el que está atrás es una máquina que va a cumplir con sus tareas, que yo se las voy a poner y que las tiene que resolver y que por ser autodesarrollado, ¿no? El proceso las va a elaborar. Tengo que partir de que, de ser congruente. El que está allá también es un ser con ciertos valores, con ciertos principios, con ciertas creencias. Que yo debo de ser congruente en relación a que la otra persona es diferente, es diferente a mí, pero que también está pasando por situaciones de estrés. Sobre todo en lo que sucedió, bueno, retomando en la pandemia, todos estábamos viviendo situaciones de estrés. De estrés, de miedo, de luto, de cuestiones bastante difíciles emocionales y que no las podíamos dejar a un lado nada más por estar atrás de una pantalla, que sigue siendo una persona que está viviendo toda esa etapa. Entonces, si yo me quito, si yo me despojo de esta parte humana, entonces, ¿a quién estoy viendo atrás de la pantalla? No son robots, son seres humanos que también están viviendo todo este proceso. Entonces, yo tengo que ser congruente. Si yo soy una persona en crecimiento, el que está atrás también lo es, ¿no? Y tiene que vivir su propio proceso. Y yo tengo que entender qué tipo de personas son las que están atrás de la pantalla. Yo lo decía desde un inicio. Los chicos de licenciatura son adultos emergentes que viven emociones, que están en una etapa emocional fuerte de cambios, de disertación, de confusiones, porque están viviendo una etapa diferente, ¿no? De adulto emergente como tal. Y así lo tengo que ver, ¿no? No se me debe de olvidar las características de las personas que están atrás de esa pantalla, ¿no? Y aceptarlos como tal, ¿no? Aceptar todas estas, todas estas diferencias, ¿no? No son un número, no son una matrícula. Hacia allá va el humanismo digital, ¿no? No es la tecnología por la tecnología. Y a mí me llama mucho la atención lo que, lo que decía, lo que dice la UNESCO. Puede, ¿no? Entonces, se parte de ahí. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos algunos comentarios y preguntas más. Me voy a permitir dar lectura. Emilio Velasco Gamboa nos pregunta, la ponente dijo que hay que gestionar los grupos. ¿Es correcto decir gestionar o sería administrar? Porque muchas personas confunden el término o equiparan uno con otro. ¿Es correcto decir gestionar ambos términos o cuál sería el correcto? Son dos términos diferentes, ¿no? Son dos términos muy diferentes. El administrador puede nada más dar de alta a alguien, ¿no? Eso es administrarlo. Lo acepto, no lo acepto, lo quito, lo genero. Eso es lo que puede hacer un administrador como tal. Pero quien lo gestiona es aquella persona que dice, vamos a manejar, ¿cómo voy a utilizar la comunicación que se va a vivir adentro? Porque el administrador va a generarme el grupo, va a decir quién está, quién no está. Pero cuando yo lo empiezo a gestionar, yo empiezo a promover la comunicación dentro de mi grupo, que no necesariamente tiene que ser el administrador, ¿sí? Puede alguien administrar el grupo, pero yo como docente que estoy dentro, yo genero la comunicación, yo genero la confianza, yo genero la empatía en mi grupo. Entonces, son dos términos completamente diferentes que se pudieran confundir o creer que la misma persona que administra el grupo es la que me tiene que gestionar. Por ejemplo, en el caso de los grupos de licenciatura, quien administra es el coordinador, ¿no? Bueno, gestionadas el grupo, pero yo como docente del grupo, yo tengo que hacer que mis grupos participen, se comuniquen, que se sientan acompañados, que se sientan fortalecidos, que se sientan, que están presentes, que los tomo en cuenta, que les digo, a ver, Luis, no nos has dicho nada, ¿cómo has estado? ¿Estás bien? ¿Por qué no me has cumplido? ¿Te falta tanto? Recuerden. Entonces, yo ya gestiono la comunicación, aunque yo no sea administradora, aunque yo le pida a algún alumno que me, ¿sabes qué? Tú me administras el grupo, pero yo gestiono la comunicación. No sé si queda claro. Muchas gracias, doctora. Ahora, un par de comentarios más de la doctora Modesta, Díaz Díaz nos dice, gracias, un tema relevante sin duda alguna, el papel de facilitador del docente toma relevancia en la educación en línea, justamente alineado a lo que va, ha estado comentando en sus respuestas. Por su parte, Boris Gisbert, Luna, nos comenta, considero que lo virtual subsume al ser humano y que es importante humanizar el proceso de enseñanza virtual, pero ¿cómo podemos hacerlo? Existe una metodología que lo permita, porque actualmente los cursos se centran en soportes tecnológicos. Por esto necesitamos poner las pilas con el humanismo digital. Todo es tecnología, 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 tecnología. No es la tecnología por la tecnología. No es el cambio presencial por el de distancia, nada más porque sí. Es no olvidarnos que somos seres humanos en crecimiento, ¿no? Yo les recomiendo mucho las lecturas de Carl Rogers, de la congruencia, de la empatía, de la aceptación incondicional, de no olvidarme del otro, ¿no? No de los demás, porque entonces están de más, están de más ahí, ¿no? No, sino del otro. Y que el otro también puede ayudarme a gestionar la misma comunicación y la misma empatía, porque estamos en el mismo barco. Y sí, efectivamente, nos estamos olvidando de la parte humana, porque le estamos dando más peso a la parte tecnológica. Y ya lo vimos. Podemos tener mucha, mucha tecnología. Y podemos tener miles de grupos de WhatsApp con nuestros estudiantes. Pero si no sabemos gestionar, si no sabemos hacerlos, si no podemos hacerlos hablar a la distancia. Y ellos hacen su grupo aparte, porque ese es el fenómeno que será. Tengo un grupo con mi maestro, pero nosotros tenemos nuestro grupo aparte, donde no se entera el maestro que estamos acá nosotros resolviendo nuestras dudas y resolviendo el trabajo sin él. Eso es lo que está ocurriendo. Y el maestro a veces ni cuenta se da que ellos tienen su propio grupo y se autogestionan, ¿no? Porque al final de cuentas, de repente dicen, es que el maestro no nos está aportando lo suficiente. Entonces, cuando ya nos damos cuenta de esto, quiere decir que no estamos aportando y estamos dejando fuera la parte humana, no los estamos acompañando de esta manera. Entonces, de veras necesitamos regresar a lo que es el humanismo. Y como esa distancia, pues ahora le llaman el humanismo digital, pero pues ahí está. Muchas gracias, doctora. Como dice aquí uno de los últimos comentarios, pues una gran enseñanza, ¿no? Este tema que da para mucha reflexión. Pues parece que no hay ninguna otra duda, ningún otro comentario ya aquí dentro del chat. Bueno, pues agradecerle enormemente a nombre del Omnicefes, de la cual forma parte orgullosamente, agradecerle este espacio, este tiempo que nos ha regalado, pues para compartirnos este tema que seguramente abrirá muchas más discusiones, pues ya en los distintos espacios desde donde nos están acompañando. Así que muchas gracias a la doctora María Lisa Pereira por ser parte de este primer ciclo de webinars gratuitos que organiza Omnicefes en este año 2022. Y los invitamos para que también nos acompañen el día de mañana con la conferencia desde Colombia de la doctora Elba Fiorella Gómez Sestagalli, titulada Manejo y Procesamiento de la Materia Prima Cruda de Canabrejo a Cocil. Este será a las 14 horas del Centro de México, aclararlo, 14 horas del Centro de México, a las 2 de la tarde. Entonces, agradecerles nuevamente su presencia e invitarlos a que nos acompañen el día de mañana. Nuevamente, doctora, agradecerle al nombre de Omnicefes su presencia, esta gran presentación y esta reflexión sobre todo que muchos nos vamos a llevar con lo que nos compartió. Y bueno, pues un gran saludo hasta el estado de Sinaloa y hasta el norte de México. Muchas, muchas, muchas gracias a ustedes, a Omnicefes, por la gran oportunidad que nos están brindando. Muchas gracias. 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 Gracias.